hola a todos hoy estamos en un día semifestivo en cataluña oficialmente no es festivo pero se celebra la fiesta más celebrada de toda de todo el año prácticamente en cataluña hoy es 23 de abril y es san jordi san jorge y por eso he querido hacer un vídeo cada año hago algo especial para esta fecha en este caso hoy va a ser un vídeo el cual pues será grabado no será un directo como el año pasado y bueno con una particularidad salvo una pequeña introducción que es la que estoy haciendo ahora el resto del vídeo será hecho en catalán es mi lengua materna es normalmente solo lo suelo utilizar en algún vídeo de manera puntual en algún momento y más en coña que otra cosa pero quiero en este caso leer algunas cosas en catalán más que nada pues bueno porque es un día así especial y quería hacer algo diferente y bueno qué voy a hacer pues voy a enseñar un libro este libro me lo regalaron bueno a mí técnicamente no quizás a mi madre es porque yo era demasiado pequeño un tal día como hoy hace pues tranquilamente unos 33 o 34 años tranquilamente es un libro de canciones y poemas infantiles con el cual pues se puede decir que aprendí de muy pequeño muchas cosas y bueno era el típico libro que te de ella pues la tu madre o cosas por el estilo y bueno también era muy típico en algún cole o cosas por el estilo el pobre está hecho polvo paso por mis manos de mi hermana de algunos familiares le tuvimos que poner un trozo de forro para que se aguantará como podéis ver está bastante hecho pulvo el pobrecillo que por cierto para los que lo sepáis el forro este los trozos que veis de dibujos si es del kobe de las olimpiadas de barcelona 92 era lo que había mano en aquel momento en casa bueno el pobre ha visto mejores días pero es un libro que le tengo cariño y voy a leeros pues nada algunos fragmentos del libro como todos sabéis y os reís mucho de lo mal que recito y demás sobre todo en castellano pues vamos a intentarlo en catalán a ver si es una mejor a ver qué me decís no sé si mejorará mucho nada no creo que mejora demasiado pero vamos a ver veremos un poco a ver qué se puede hacer y bueno a partir de aquí pues lo voy a ir haciendo en catalán más que nada pues para qué bueno para cumplir y para que veáis esto una cosa un poco diferente tomadlo como algo curioso los que no lo entendáis simplemente me ve oiréis recitar en una lengua rara que le vamos a hacer doncs bé senyors doncs llegiré alguns petits fragments d'alguns poemes o d'algunes cançons de bueno de les que vaig sentir quan era infant i la veritat és que algunes ja no me'n recordava pràcticament les vaig tindre de consultar en el llibre perquè són coses que de ben petits sí que me les vaig aprendre moltes d'aquestes cançons molts d'aquests petits fragments de poema però en canvi doncs fa molts i molts anys i ja no me'n recordava gaire fa poc vaig tornar a trobar el llibre perquè va vindre un familiar que té una criatura petita i vaig buscar algun llibre de contes o alguna cosa així doncs perquè la canella es distragués i bueno doncs ja el que el tenia a mà s'apropava a Sant Jordi doncs vaig rumiar-me a fer alguna cosa així volia haver escanejat les imatges del llibre però per problemes tècnics no les he pogut escanejar perquè a veure si es veu té unes il·lustracions així infantils però molt maques molt molt maques la veritat és que és un llibre maco és un llibre maco tot color i per les criatures molt molt maco doncs bueno llegiré un petit fragment del poema Damunt del mar de Joaquim Fulguera Damunt del mar n'hi ha una escampadissa de taronges i un ritme misteriós les fa dansar damunt de les zones flonges bé o per exemple a veure què més n'hi ha per aquí que estigui per exemple aquí n'hi ha un petit poema de Maria Manet llarga com la carena sobre el riu que de matí s'adorm la boira clara bé aquest em fa especial gràcia perquè està parlant una mica de paisatge i bé, sabeu que soc geògraf i bé, d'aquestes coses em fan gràcia aquests petits poemes que tenen a veure amb els territoris algú bastant típic, tots els que ho coneixeu d'aquí de Catalunya ens agrada, ens agrada bastant fer coses que tinguin a veure amb el territori sí, som una mica especials en aquestes coses però bueno aquest, bueno, no sé si el recitaré gaire bé ja sabeu que no és ben bé el meu però bueno, és un de Tomàs Garcés Ai que salta el rossinyol l'estrella de plata l'han encès tantes tants de vents i ha fugit tantes alves canta rossinyol osei que l'estrella salta o per exemple aquest d'aquí de Josep Carné a l'arbre hi ha una fulla que està ja a punt de caure i l'últim raig de dia que ho sap encara la daura bé, suposo que pels que no sou catalanoparlants no sé si esteu entenent gaire però bueno, l'ho he dit prengueu-vos-ho amb una mica d'humor a veure que més trobem algun així també curtet vale, aquest per exemple que també és curtet no vull fer una cosa tampoc gaire llarga i el cel és tot es gent i la tromba la tarda i a l'olivara grisenc l'oliva esglasa de Ferran Sitge o per exemple aquest que no posa el nom de l'autor suposo que deu ser algun poema o cançó popular que no es coneix l'autor la vella bola per la farigola la vella bola per la farigola bé, aquest ja veieu és molt, molt simple però bé o per exemple alguns petits fragments o semblants a un poema però que es refereixen a endavinalles per exemple aquest tinc el vestit verd la cara vermella miro tot el camp amb el meu ull negre bé, si algú sap el que acabo de dir i sap respondre a l'adivinança que m'ho digui que allà veurem si fem alguna mena de premi concurs o alguna cosa divertida entre tots els que encerteu aquesta petita endavinalla i bé, clar per poder-ho fer necessiteu saber català o per lo menys per lo menys doncs buscar aquest text i traduir-ho aquí farem per un cop que faig una cosa així i aquest doncs ja per plegar faré llegiré un fragment també d'un poema de Trinitat Cantassus un riarol de vidre un bosc espès i una dolçura immòbil de ramadès un camp de blat un poble de pagès i una olor de muntanyes regalades bé, sento no sé un gran una gran autoritat recitant poemes no és no és lo meu ja ho sabeu tots però bé em feia gràcia compartir aquests aquestes petites vivences amb vosaltres la gent doncs per fer el comiat i puguin entendre no és m'ha escutat recitar un pocet en català com ja he dits en català si no ho veis entendit no es me veis especialment ben recitar Pero bueno, he hecho lo que he podido, así habréis podido hacer, como decimos aquí, un tastet, una pequeña prueba de cómo se escucha a alguien leer y recitar en catalán algunos fragmentos de poemas de autores catalanes, sobre todo ligados a poesía infantil. Buscaba una cosa muy sencillita y nada, y aparte pues para que veáis pues qué cosas escuchaba o leía en mi infancia, supongo que os hará algo de gracia. Poco más que decir, a los que no os haga mucha gracia este tipo de vídeo lo puedo comprender, es una cosa un poco especial, porque sentía que me debía a mí mismo hacerlo alguna vez, un pequeño videíto en catalán. Y bueno, tomáoslo con gracia, no hay mucho más. Simplemente pues feliz San Jordi a todos, feliz día de la rosa y el libro a todos, y espero que lo paséis bien. Y poco más. Saludos, me despido, comía duda tutón, y cualquier comentario o impresión que os dé o cualquier cosa pues será bien recibida y por favor ponedla en la caja de comentarios. Cualquier cosa que os tengáis curiosidad por saber o demás, pues decídmelo y os lo intentaré solventar un poco como pueda. Ya os digo, es una cosa un tanto especial y nada, pues ya me diréis qué os parece.